Gloria a Dios Dios bendiga a la familia Que hoy es de fiesta y en victoria con Cristo Jesús Sin duda Pero después de tantas cosas Después de tantas cosas Las bendiciones Cuando hay bendiciones Cuando hay bendiciones Es que con procesos Animamos a la familia Sigamos adelante en las cosas de Dios Siempre a nuestro querido hermano A nuestro hermano Francisco A nuestro hermano Hélder Que el Señor los bendiga A nuestros queridos hermanos Que nos ven a través de Guinness Al estéreo Que el Señor los bendiga A nuestros hermanos del grupo juvenil María Virgen del Rosario Roca Incomovible Ese grito de júbilo Ese grito de victoria Gloria Gloria a Jesús En esta tarde Van a adorar y glorificar el dulce nombre de Dios Porque después de tantas cosas Porque después de tantas luchas Dios siempre está con nosotros Y conocemos a un hombre de poder Fuerte más que el viento Su nombre es más que el más Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Fuerte es más que el viento Su gloria es más que el más Y nunca termina su amor Y en él puedo yo confiar Fuerte es más que el más Fuerte es más que el viento Su gloria es más que el más Y no, no, no Nunca, nunca termina su amor Por eso yo En él confío En él confío cada día Rey, lo cantamos Conozco a un hombre de poder 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 Fuerte es más que el viento Vamos a adorarle Su loría es más que el más Nunca termina su amor En él puedo yo confiarle Su loría es más que el viento Su loría es más que el más Y nunca termina su amor En él puedo yo confiarle Él está con nosotros, adorale, adorale Con su corazón Fuerte espacio en el corazón Vamos, adorale Sí, señor, te adoramos, rey Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Fuerte es más que el viento Su loría es más que el más Que nunca termina su amor En él puedo yo confiarle Fuerte es más que el viento Su loría es más que el más Y nunca termina su amor En él puedo yo confiarle En él puedo yo confiarle Fuerte es más que el más Fuerte es más que el viento Su loría es más que el más Su loría es más que el más Muerte es más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar ¡Oh, santa! ¡Está con nosotros! ¡Adórale, adórale! Muerte es más que el viento Su gloria es más que el mar ¡Sí, Señor! ¡Amén! Que haya la ofrenda de palmas a Cristo Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor Porque Él nos ama cada día Y nos ama por igual Cantamos esa preciosa alabanza Gloria a Jesús ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria a Jesús! ¡Aleluya, gloria a Jesús! Y tu amor es más que el viento ¡Felicidades! ¡Aleluya, gloria a Jesús! ¡Aleluya, gloria a Jesús! ¡Aleluya, gloria a Jesús! O esta muerte sobre mí, sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Están cayendo Y su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando Ay, querido, su gloria está aquí Están cayendo, cayendo Y su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria es en este lugar Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Esta muerte sobre mí Mis manos levantaré Mi su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sana a tu iras Levantando Her name Si me está aquí Está cayendo Cayendo Su gloria sobre mí Sana a tu iras Levantando Yo sigo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Precioso rey Te adoramos Compadre Música 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 Su gloria está con vosotros Precioso rey Precioso rey Música 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 Gloria a Jesús Música 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 Música